de la red ambulatoria y de los centros ambulatorios que se encuentran en deplorables condiciones no solo de infraestructura, no solo de aire acondicionado, sino en cuanto a dotación de materiales médico, quirúrgico y de insumo. Debo decirte que fue el ciudadano presidente quien reconoció hace tres semanas exactamente que el proyecto fracasó. ¿Quiénes manejaban el proyecto? Pues el viceministro de salud de la República de Cuba, la República Socialista de Cuba, quien en definitiva es el que manda en la misión Barrio Adentro, quien es el que decide las políticas a implementar.